Ya estoy informado ya. ¿Se ha reactivado nuevamente? Desde el mes de enero. ¿Se ha vuelto a reactivar? Señor Cochachi, bueno, las órdenes de captura tienen una vigencia de seis meses, ¿no? Recién se ha presentado en enero la orden de captura. Ahora, ¿y el exalcalde, que también está prófugo de la justicia? Sí, también. ¿Qué se sabe? Ya se ha reactivado. Bueno, la orden de captura está dada, ¿no? Ya eso compete a otras instancias que...